¿Quiénes fueron los famosos que defendieron a Lucerito Mijares de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y El Estaca? Tras los comentarios hechos por Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y El Estaca en su programa ¿Qué importa? Sobre el aspecto de Lucerito Mijares, muchos usuarios en redes sociales se indignaron. Y aunque la misma Lucerito Mijares dijo que lo dicho por los conductores no le afecta en absolutamente nada, contó con el apoyo de múltiples artistas. Y en este video te contamos de quiénes se tratan. Por supuesto que la que no se iba a quedar callada era su propia madre, Lucero. Y a través de una publicación en su cuenta de Twitter dejó en claro que se trata de personas mediocres y que no los conocen afortunadamente, ya que ella está más enfocada en apoyar y amarse como la familia que son. Respuesta a la que tanto Faisi como Chantal Andere mostraron su apoyo y afirmaron su admiración por Lucerito. Por su parte, Ana Martín en su cuenta de threads dejó en claro a través de una publicación que Lucerito es una niña preciosa, sencilla, con un gran ángel y con un gran talento. Y que las personas que hacen este tipo de comentarios es porque no saben cómo hacer realmente una crítica constructiva. Al igual que ella, Mariana Ceoan aseguró que estamos en una época en la que nadie tiene por qué juzgar el cuerpo de nadie, dejando en claro que se puede tener una opinión pero es mejor reservar. Victoria Rufo fue otra de las celebridades que demostró el cariño que tiene por Lucerito. Y al preguntarle por la situación comentó que lo más importante de ella es que es una niña que tiene mucha seguridad y lo que opinen los demás le viene valiendo toneladas. Tras todo el revuelo que ocasionó en redes sociales, Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y El Estaca salieron a dar disculpas en su programa. Pero eso no ha sido suficiente y la polémica continúa en redes sociales. Sin duda alguna, Lucerito Mijares se está volviendo una de las artistas queridas en el medio del espectáculo tanto por su carisma y su talento. Pero cuéntanos, ¿qué piensas sobre los comentarios de los conductores hacia Lucero Mijares? ¡Gracias!